Daniela Álvarez y a continuación les presentaré el seminario de estudio y manejo de cuello sospechoso. Los contenidos de esta presentación son el manejo del screening alterado, la colposcopía, principalmente indicaciones, generalidades e interpretación de hallazgos, la biopsia del cuello uterino y el manejo y seguimiento de las neoplasias intrepiteriales de bajo y alto grado. Para comenzar sabemos que con la introducción del Papa Nicolau la citología cervical se transformó en el método estándar de screening de las lesiones preinvasoras e invasoras del cuello uterino. Sin embargo en la actualidad se suele tomar en forma conjunta la citología cervical y el test de BPH. Por lo que es importante saber cuál sería el manejo más apropiado de estas pacientes. ¿Qué ocurre en pacientes que tienen un PAP negativo con un test de BPH positivo? Sabemos que el cáncer de cuello uterino se encuentra asociado a infección por BPH en prácticamente la totalidad de los casos, y que en aquellas mujeres con BPH positivo, pese a que un PAP sea normal, tienen mayor riesgo a largo plazo desarrollar una lesión preinvasora o invasora que aquellas con un PAP y BPH negativo. Estudios prospectivos que han incluido mujeres entre 30 y 64 años han obtenido los resultados que se muestran en la tabla donde podemos observar que aquellas con BPH negativo, pese a un PAP normal, tienen un riesgo de neoplasia intrepiterial 2 de un 10% a largo plazo, 3 de 4,5% y de cáncer invasor de 0,34%, lo cual es significativamente mayor que aquellas que son BPH negativo. Frente a los hallazgos de un test de BPH positivo, existe la posibilidad de que se trate de la pesquisa en infección transitoria sin riesgo oncogénico o que se trate de una infección persistente que eventualmente pueda desarrollar con el tiempo una lesión precursora. En un intento de buscar el momento óptimo de derivar a estas pacientes y obtener el mejor balance entre riesgo y beneficio, considerando que es un test que tiene un escaso valor predictivo positivo, se ha recomendado evitar una derivación inmediata a colposcopía con un control precoz en un año, justificando esta decisión en el mayor riesgo que están expuestas estas pacientes. Sin embargo, también se acepta como conducta genotipificar y si el virus papilomas 16 o 18 derivar de forma inmediata dado que son los que se asocian a mayor riesgo de lesiones histológicas. Ahora, con respecto a la citología anormal de células escamosas, vamos a ir evaluando según aquellas citologías de menor a mayor riesgo. En primer lugar, el PAP atípico de significado indeterminado o PAP ASCUS corresponde al tipo más frecuente de citología anormal con una prevalencia de 2,8% de todas las mujeres sometidas a screening, pero es al mismo tiempo el que se asocia a un menor riesgo de lesión de alto grado o mayor. Se estima que entre un 5 y un 17% de las mujeres con PAP atípico pueden tener una lesión NIE2 o mayor confirmada por biopsia. Hay estudios que también mencionan que su riesgo de NIE3 a 5 años plazos sería alrededor de un 3%. ¿Cuál sería la conducta ideal en estas pacientes? Tomar un test de BPH, porque en aquellas pacientes con un PAP ASCUS BPH negativo, el riesgo a largo plazo es similar al de aquellas mujeres que tienen una citología anormal, por lo que se podría realizar un cotés en 3 años. Pero en el 53% de las pacientes con PAP ASCUS que el test de BPH resulta positivo, el riesgo de que tengan una histología NIE2 o NIE3 aumenta un 17 a un 26%, lo que justificaría su derivación inmediata a colposcopía. De todas formas, sobre el bajo riesgo que se considera y se asocia al PAP ASCUS, se considera apropiado el seguimiento de estas pacientes. Según nuestra guía ministerial, se puede realizar una citología cada 6 meses por un año antes de que la paciente vuelva en su screening habitual. Y según guías internacionales, incluso se puede realizar un control al año y con ello volver al screening habitual si es que el PAP resulta normal. La lesión intrapiterial de bajo grado. Bajo esta determinación se incluyen lesiones o citologías sugerentes a una infección de BPH y posibles hallazgos histológicos compatibles con un NIE1. Ambas suelen ser transitorias y regresar con el tiempo. Los estudios han demostrado que el curso natural de las pacientes con un PAP L-CIL es similar al de aquellas con un PAP ASCUS asociado a BPH positivo, por lo que se debe manejar de forma similar derivando a colposcopía. Dado que el 77% de estas citologías son acompañadas de BPH positivo, realizar un test de BPH en estas mujeres no tiene cabida para determinar conducta. Sin embargo, si el examen ya fue realizado y su resultado es negativo, se puede citar a control en un año con COTES debido a que su riesgo estimado sería el similar al de una paciente con un PAP ASCUS por sí solo. El PAP atípico, que no permite descartar lesión de alto grado o PAP ASCUS, tiene una prevalencia en la población de 0,17% de aquellas sometidas a screening y se estima que un 24 o un 94% de las pacientes con este PAP tendrán una lesión NIE2 o mayor en histología, ameritando una derivación inmediata a colposcopía. En este grupo de pacientes no se recomienda realizar un test de BPH porque en la gran mayoría el resultado será positivo y no cambiará la conducta, porque aunque el resultado sea negativo, el riesgo de cáncer invasor a 5 años es de un 2%, lo que se considera suficientemente alto para desestimar la opción de seguimiento. Ahora, respecto a las pacientes con una lesión intrapiterial de alto grado, corresponde a alteraciones citológicas consistentes con posibles histologías NIE2 o NIE3. Las pacientes con este tipo de PAP se consideran de alto riesgo, dado que alrededor de un 80 a un 90% tendrán una histología NIE2 o mayor en la biopsia. Además, se considera que el riesgo de cáncer invasor a 5 años es de un 8%. Dado el elevado riesgo que conlleva esta alteración citológica por sí sola y su elevada asociación e infección persistente por BPH, la toma de este examen resulta innecesaria. Ahora, aquellas pacientes con citología normal de origen glandular. Aquellas pacientes que sean derivadas con un PAP atípico glandular debemos tener presente lo siguiente, que el riesgo de una histología NIE3 o mayor es de aproximadamente un 9% y el riesgo de que encontremos un cáncer en el momento de la primera evaluación es un 3%. Este grupo de pacientes en general no tienen indicación de test de BPH por el alto riesgo que conllevan en sí. Todo PAP atípico glandular o sugerente adenocarcinoma in situ tiene indicación de colposcopía con toma de biopsia endocervical y además se va a adicionar una biopsia endometrial en aquellas pacientes con 35 años o más, con sangrado genital de causa inexplicada, factores de riesgo de cáncer endometrial o un PAP con células atípicas endometriales. Entonces, resumiendo lo anterior, ¿qué pacientes vamos a derivar a una unidad de patología cervical? Aquellas que tengan un PAP positivo, es decir, un PAP sugerente cáncer invasor, DENIE o cáncer in situ, el primer PAP H o atípico glandular y el segundo PAP ASCUS o un primer PAP ASCUS asociado a un BPH positivo. En caso de haber realizado un test de BPH vamos a derivar de forma inmediata a las pacientes con un genotipo 16 o 18 y aquellas con un alto riesgo oncogénico no 16, 18 que tengan un PAP ASCUS o mayor. También aquellas pacientes en quienes a la especuloscopía se ve una lesión exocervical proliferativa, sangrante y ofriable. Con respecto a la colposcopía, este es un procedimiento diagnóstico en el cual se utiliza un colposcopio que corresponde a un microscopio binocular con capacidad de aumentar la imagen hasta 40 veces, permitiendo la visualización magnificada e iluminada del cuello uterino, la vagina, la pulva o el ano, cuyo principal objetivo es lograr que no se pase por alto una enfermedad invasora. El examen colposcópico comprende la valoración sistemática del epitelio superficial y de los vasos sanguíneos del estroma subyacente, permitiendo identificar características que serán catalogadas como normales o anormales, dirigiendo así la necesidad de tomar una biopsia y de dónde tomar idealmente la biopsia. Actualmente la colposcopía ha reemplazado en gran parte a la colonización en el triax inicial de pacientes con screening alterado, sin embargo a pesar de todos los esfuerzos hay algunos casos en que la colonización es el único método para asegurar un diagnóstico histológico preciso. Debido a que la capacidad de la histología para definir el grado verdadero de enfermedad cervical depende que la biopsia sea dirigida de manera apropiada, la interpretación histológica sólo es tan precisa como la capacidad colposcopista para interpretar de manera correcta los datos colposcópicos y de dirigir de manera apropiada la toma de una biopsia. ¿Cómo se realiza una colposcopía? El primer paso es observar el cuello uterino con luz blanca a bajo aumento, donde el clínico deberá observar si existe presencia de erosiones, úlceras, áreas de superficie irregular, leucoplaquias, lesiones pigmentadas o exofíticas. Luego se debe examinar el patrón vascular con el uso de un filtro verde. Este al observar la luz de ciertas longitudes de onda hace que el color rojo de los vasos sanguíneos tiene una apariencia más negra, aumentando así el contraste con el epitelio circundante y debemos evaluar si hay vasos atípicos o patrones vasculares anormales. Posteriormente se aplica una solución de ácido acético al 3 al 5% y si bien no se conoce el mecanismo exacto por el cual el ácido acético produce un blancamiento, se ha postulado que esto podría ser por un cambio temporal de las proteínas intracelulares o por una deshidratación temporal y vamos a evaluar los cambios con bajo, intermedio y alto aumento. Después de aplicar el ácido acético vamos a evaluar las alteraciones, pero en caso de no encontrar ningún tipo de alteración, si la paciente no es alérgica al yodo se puede aplicar opcionalmente una solución de Lugol. Es importante definir una colposcopía satisfactoria. Se entiende por colposcopía satisfactoria como aquella que observa la totalidad de la unión escamo-columnar en sus 360 grados, lo que permitiría ver los límites proximales y estables de una lesión en caso de estar presente. En colposcopía estabas con experiencia, las características de una determinada normalidad pueden sugerir una determinada alteración histológica, generándose una impresión de la severidad de la enfermedad tan solo con la inspección. Sin embargo, la colposcopía en ningún caso constituye un diagnóstico y siempre ante la sospecha se debe tomar biopsia, dado que ningún hallazgo colposcópico es considerado patognomónico de cáncer. Entonces, en la primera corrida de imágenes podemos ver imágenes de colposcopías que sugieren una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. La identificación de signos colposcópicos de lesiones de bajo grado es más desafiante que la identificación de hallazgos sugerentes de lesiones de alto grado, en general es menos precisa y reproducible. En lesiones de bajo grado suelen producirse cambios acetoblancos en grado variable desde un color blanco rosado, más pálido o relativamente transparente y esta reacción suele ser más pasajera que los cambios que se observan en lesiones de alto grado. Se pueden observar como en la primera y segunda imágenes cambios condilomatosos como resultados de la infección de ciertos tipos de BPH. Se pueden observar condilomas acuminados exofíticos o también hay pacientes que presentan lesiones satélites planas o ligeramente solevantadas. Estas lesiones pueden o no ser contiguas a la zona de transformación y pueden aparecer como lesiones acetoblancas pequeñas bien circunscritas. Las lesiones condilomatosas pueden variar entre lesiones acetoblancas planas como mencioné previamente, pueden tener hallazgos ligeramente solevantadas con proyecciones finas regulares denominadas asperezas hasta ser una lesión exofítica florida propiamente tal, que a diferencia de las lesiones exofíticas asociadas al cáncer tienen un color blanca nieve, no tienen necrosis ni tampoco tienen vasos atípicos. Las lesiones de bajo grado se caracterizan por tener márgenes que no son precisos, descritos como irregulares, emplumados, floculados o geográficos. También podemos tener un patrón vascular anómalo, principalmente un patrón en mosaico o punteado fino, pero nunca vamos a encontrar vasos atípicos propiamente tal. En la segunda corrida de imágenes podemos ver cambios colposcópicos asociados a lesiones intrapiteliales escamosas de alto grado. Las lesiones de alto grado pueden observarse en cualquier parte de la zona de transformación, pero casi todas se encuentran cerca de la unión escamo-columnar, lo que sugiere que es ahí donde se inician los cambios displásicos, extendiéndose posteriormente hacia la periferia. Las zonas de unida de alto grado pueden formarse en el borde de una lesión de bajo grado preexistente, donde la zona más anormal será contigua a la unión escamo-columnar. Colposcópicamente las lesiones de alto grado se distinguen con un contorno que en general es más simétrico, un margen periférico más recto y un color descrito en la literatura como blanco ostión mate. Cuando se observa el cuello con filtro verde, las lesiones de alto grado muestran patrones vasculares anormales en mosaico o punteado burdo, como se puede ver en la fotografía que está en la esquina inferior derecha. Sin embargo, en casi todas las lesiones de alto grado no se observan vasos superficiales luego de aplicar el ácido acético debido a la constricción de los vasos por la tumefacción intensa del epitelio displásico. A medida que las lesiones cervicales se tornan más anormales, las alteraciones de los desmosomas permiten que el epitelio se desprenda con facilidad, lo que colposcópicamente se aprecia como un margen arrollado o escoriado. ¿Cómo podemos en la colposcopía sospechar una lesión invasora o microinvasora? Es difícil porque los cambios colposcópicos sugerente cáncer invasor o microinvasor son similares a los descritos para los NIEs de alto grado. Los signos que se han asociado son la presencia de vasos atípicos, los cuales corresponden a capilares de superficie que tienen configuraciones poco comunes como asas en horquilla, ramificaciones anormales o sacacorto. También es más frecuente encontrar lesiones que son friables, lesiones con necrosis o masas exofíticas de un color grisáceo o amarillento. En general las alteraciones colposcópicas van siendo más severas en la medida que existe una mayor invasión del estroma. Entonces las características sugerentes de un cáncer invasor puede ser un epitelio acetoblanco denso, un color amarillento grisáceo, gran friabilidad y ulceración y la presencia de vasos atípicos. Es importante mencionar con respecto al adenocarcinoma que es lo que se refiere en el recuadro naranja que casi todas las lesiones glandulares se encuentran dentro de la zona de transformación o cerca de ella hacia aproximar en el canal cervical por lo que pueden quedar fuera del campo la colposcopía. ¿Cuándo vamos a tomar una biopsia? La biopsia exocervical va a estar guiada por los hallazgos colposcópicos. En general se menciona en la literatura que las pacientes con una colposcopía normal no tienen indicación de hacer biopsias randomizadas porque el riesgo de tener un IE2 ocultos de un 1 a un 7% y de tener un IE3 ocultos menor a un 1%. Sin embargo guías recientes que aún no han sido puestas en práctica como la del 2019 mencionan que en pacientes que tengan un PAP sugerente de lesión de alto grado, decir un PAP H-CIL debiesen tener biopsias randomizadas independiente de una colposcopía normal. Con respecto a la biopsia endocervical esta debiese tomarse siempre frente a una colposcopía insatisfactoria, lesiones que se extienden hacia el canal endocervical frente a una colposcopía negativa que no justifica en el fondo o no explica por qué el screening salió alterado frente a una citología de atipia glandular, células endometriales atípicas, sugerente adenocarcinoma in situ y también se agrega en esta guía aquellas pacientes con un PAP H-CIL y recordar que esta biopsia endocervical está siempre contraindicada en el embarazo. Con respecto a las neoplasias intraepiteliales como su nombre lo indica son alteraciones histológicas escamosas preinvasoras donde la finalidad de su tratamiento es prevenir su progresión a cáncer pero al mismo tiempo evitar el sobretratamiento de lesiones que espontáneamente van a regresar y este riesgo está determinado principalmente por el tipo de NIE y la edad de la paciente. Con respecto al NIE 1 se considera que es una lesión del epitelio escamoso cervical que está localizada en el tercio inferior de este con un grado atipia que es leve. Tiene bajo riesgo de progresión a enfermedad invasora aproximadamente un 60-80% en 2 a 5 años va a regresar de manera espontánea por lo que la conducta más apropiada sería el seguimiento citocolposcópico cada 6 meses por 2 años. En pacientes con un NIE 1 persistente luego de este periodo de seguimiento se puede ofrecer un tratamiento de ablación o de excisión. Actualmente se considera que el tratamiento excisional es siempre elección porque a diferencia de la ablación permite un estudio histológico y sobre todo va a ser de regla en pacientes con colposcopía insatisfactoria, legrando cervical positivo o que tengan antecedentes de tratamientos previos. Es importante mencionar que en pacientes que tengan una biopsia NIE 1 pero cuyo estudio citológico y colposcópico o cualquiera de estos sea sugerente una lesión de alto grado tienen indicación de tratamiento excisional por disociación citocolposcológica de alto riesgo. Mientras que en aquellas pacientes que tengan estudios concordantes con lesiones de bajo riesgo pueden persistir en seguimiento. Ahora el NIE 2 y el NIE 3 son consideradas lesiones de alto grado das en referencia el NIE 2 a una alteración que está localizada en los dos tercios inferiores del epitelio con una atipia moderada y el NIE 3 asocia un grado atipia severa que abarca todo el espesor epitelial. Por su mayor riesgo progresión a cáncer se recomienda el tratamiento excisional en todas las pacientes salvo las embarazadas que se difiere al posparto y en pacientes con histología NIE 2 menores de 25 años donde existe un 40% que regresa a forma espontánea al año y 60% a los dos años de seguimiento siempre y cuando tengan una colposcopía satisfactoria. Se cuenta con escasa información actual sobre la historia natural de los NIEs de alto grado porque la gran mayoría son tratadas. Sin embargo los NIEs 3 sabemos que menos de un 50% va a regresar de forma espontánea y que durante el proceso de seguimiento de un 10 hasta un 40% pueden desarrollar un cáncer invasor y es por ello que el seguimiento en ningún grupo etario va a estar avalado como una conducta en pacientes NIE 3. La conización o la biopsia excisional con asa electroquirúrgica actualmente es el tratamiento de elección en las pacientes con NIE 1 persistente, NIE 2, NIE 3 y frente a una disociación citocolpustológica de alto grado. Si bien suele constituir un tratamiento definitivo el objetivo principal del cono es descartar una lesión invasora oculta subclínica o microinvasora y al mismo tiempo permite establecer el grado y extensión exacta de una lesión intraepitelial. Es un tratamiento altamente efectivo con un 90 o un 95% de éxito y bajo riesgo de complicaciones que seguro es sencillo y se describe como fácil de aprender que tiene mínimo efecto sobre la fertilidad y los outcomes reproductivos lo cual se produce principalmente en conos que son más profundos de más de 15 milímetros. ¿Qué ocurre si el borde del cono resulta positivo? Es importante tener presente que este concepto no se aplica al cono con asa sino que deriva del cono frío donde la presencia de un borde positivo aumentaba el riesgo de recurrencia a un 3 o un 22%. Además estamos frente a pacientes donde el seguimiento citocolposcópico es seguro por lo que la única indicación de reintervención sería que durante el seguimiento existe una histología que confirme un NIE de alto grado persistente. Las pacientes pueden ser sometidas por dos o tres veces a un cono sin embargo si ya tiene paridad deseada cumplida se le puede ofrecer hacer una histerectomía. El seguimiento es citocolposcópico cada seis meses por tres veces o se puede realizar una genotificación viral a los 12 meses. Con tres papas novales negativos puede volver a su screening habitual y la tasa de recurrencias de un 5 un 13% las cuales suelen concentrarse durante el primer año. En pacientes con adenocarcinoma in situ este tiene una incidencia de 1,25 por 100 mil que está en aumento significativo los últimos 10 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que las lesiones pueden encontrarse en forma aproximal en el canal cervical estando fuera del alcance del cono además pueden ser multifocales por lo que un margen negativo de un cono no asegura la extirpación completa de la lesión. Además los cambios colposcópicos de un adenocarcinoma in situ pueden ser mínimos o inaparentes lo que hace que el seguimiento sea poco confiable. Es así que el tratamiento de elección será la histerectomía en pacientes con paridad deseada cumplida de lo contrario se realiza un cono. Entonces ¿qué es lo importante? Recordar que pacientes tienen indicación de colposcopíicas y agos sugiere lesiones de bajo y alto grado que el diagnóstico sólo puede ser realizado con una biopsia independiente de la citología o lo sospechosa que resulte la colposcopía y que la histología siempre va a mandar y va a definir conducta siempre y cuando sea de igual o mayor riesgo que una citología colposcópica. En pacientes con un IE1 la conducta más apropiada es el seguimiento mientras que en los NIE2 y 3 el cono. Cuando existe una disociación citocolpohistológica de bajo grado el seguimiento seguro pero cuando estamos frente a una disociación citocolpohistológica de alto grado como ya dijimos una citología o una colposcopía sugerente lesión de alto grado con una biopsia NIE1 o normal lo mejor es asegurar el diagnóstico histológico mediante una conización mientras que en el adenocarcinoma in situ el tratamiento de elección será la histerectomía. Muchas gracias por su atención.